Pamela Aguirre. Muchísimas gracias, señor presidente. Un saludo cordial a todos los asambleístas, de igual manera a la ciudadanía que nos sigue a través de los medios legislativos. Este acuerdo y este tratado que nosotros como asambleístas, estoy segura que tendrá la aprobación unánime, es muy importante para el país. Más aún cuando con asombro hemos visto que durante estos meses ha caído la inversión extranjera directa. Tenemos los niveles más bajos de inversión extranjera directa en los últimos 10 años. ¿Y saben qué ha subido? El riesgo país. Cuando sube el riesgo país y cae la inversión extranjera, el país se pone en peligro. Y eso ha sido responsabilidad absoluta del gobierno nacional. Si es que no existe una política pública encaminada a atraer inversión extranjera, pero no solo la inversión de los amigos. Aquí tenemos que abrirnos al mundo, al señor gobierno nacional, al señor presidente y a todo el gabinete. Así como se hizo con la política de las vacunas, no vieron la nacionalidad, sino trajeron las vacunas para salvar vidas, lo mismo tenemos que hacer con la política comercial. Este acuerdo con Turquía es fundamental y tristemente recién lo estamos aprovechando en la Asamblea Nacional cuando en el 2010 ya se hizo el trámite necesario para que logremos tener esta cooperación. El presidente de ese entonces, el señor Rafael Correa, visitó Turquía y asimismo el señor Erdogan vino a Ecuador. Y entre la cooperación internacional entre estas dos naciones que tienen en común la unidad, Turquía une el oriente y el occidente, y Ecuador se encuentra en la mitad del hemisferio norte y el hemisferio sur, sin duda empezaron relaciones de Turquía con Ecuador y con América Latina. Y no solo una relación comercial, sino también política, diplomática, cultural, técnica y científica. Y entre las múltiples obras está uno de los puertos más importantes que tiene el Ecuador en la provincia de Lor, la operación y el mantenimiento de Puerto Bolívar. Y es que los acuerdos comerciales no tienen que ser nuevamente solo entre los amigos, solo entre un grupo de países. Ecuador tiene mucho que ofrecer al mundo. Y así como ahora vamos a aprobar este acuerdo comercial con Turquía para vender nuestros maravillosos productos, flores, camarón, banano y una serie de frutos, asimismo tenemos que seguir abriendo mercados internacionales con países que sí tienen interés en el Ecuador. Por ejemplo, Irán, donde tenemos una balanza comercial de más de 300 millones de dólares. Mantener las relaciones comerciales con Rusia, donde tenemos una balanza comercial de más de 800 millones de dólares. No podemos perder nuestros socios comerciales porque no son amigos del gobierno. Al contrario, tenemos que ir a todas las latitudes y seguir buscando la cooperación internacional que con un riesgo país tan alto y con una caída de inversión extranjera directa, el Ecuador necesita de manera urgente que este tipo de países, muchas veces excluidos en las relaciones internacionales del Ecuador, vuelvan a Ecuador, vuelvan a ver a nuestro país y crezca la inversión extranjera directa. Definitivamente, nuestro voto será a favor y apoyaremos el acuerdo con Turquía y asimismo le decimos al gobierno que hay que abrirse con el mundo, no solo con los amigos. Necesitamos inversión de cualquier país y esos países que muchas veces son hechos a menos por los gobiernos son aquellos que han construido grandes obras en nuestro país. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.